En circunstancias en que el personal policial estaba de recorrida en la zona de la península Rucacó, más precisamente en el lago Pelerini, el empleado policial encontró una camioneta en actitud sospechosa, motivo por el cual siguió los pasos de esta camioneta hasta que se acercó a la misma y pudo establecer que no tenía chapa patente. Al acercarse nuevamente hacia el lugar del conductor y tratar de identificar sus ocupantes y en ese momento eran dos, ya cerca de la ventanilla recibe un impacto de bala proveniente de dentro del habitáculo del vehículo, el cual lo hace trastabillar y caer y en su sentido de protección repelió la acción con dos disparos efectuados hacia el vehículo. El vehículo se va del lugar, luego el policía por sus propios medios llega hasta el destacamento en donde da aviso y se efectúa un amplio operativo en el cual nos ha dado resultado negativo hasta el momento. ¿Se pudo establecer qué tipo de vehículo era? Es un vehículo, una camioneta, más detalles no les lo puedo dar por el tema de la investigación y son dos personas de sexo masculino. Ahora digamos que este policía volvió a nacer con esto, ¿no? Efectivamente, gracias al buen uso del chaleco antibalas, este muchacho hoy puede contarlo. Gracias. 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 Gracias.